las noticias más trascendentales en el ámbito deportivo. Aprovecho para saludar a mi compañero Riquelmi, que está conmigo. Riquelmi, buenas tardes. Buenas tardes, Gira. Buenas tardes a todos los amigos televidentes que todos los días se dan cita a sintonizar Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Así es. Hoy, Riquelmi, tenemos un contenido cargado muy interesante, aparte del guión que nos prepara producción para este viernes, pues como habíamos dicho en el día de ayer, hoy tendremos el draft, tanto de los jugadores de indios como de los jugadores del equipo de San Vicente para el torneo superior de baloncesto. Así que aprovecho para saludar a mis colegas y compañeros Isaías Polanco, Tony García, que están con nosotros también. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Gira. Buenas tardes, Riquelmi. Buenas tardes a todas las autoridades, delegados de los diferentes equipos que nos acompañan en la tarde de hoy. Y por qué no saludar a todos los amigos televidentes de este programa. Realmente sé que todos los días, pero especialmente hoy, con el gran ánimo que respira de baloncesto en nuestra provincia de Duarte, por qué no en esta ocasión que se estará realizando algo trascendental en lo que es nuestro baloncesto. ¿Cómo está, Tony? Bueno, en mi caso no me siento extraño. Estoy en mi casa, en Fiebre Deportiva. Una vez más complacido de ser parte de algo tan importante de lo que se va a tratar en el día de hoy aquí en este espacio que es el número uno en deportes y en el baloncesto, pues, no puede ser la excepción. Así es, Gira. Mira, hoy viernes 12, la Asociación de Baloncesto de nuestra provincia, presidida por el licenciado Héctor Castillo. Él envía un mensaje de disculpas a todos los fanáticos, al ingeniero Roja, la autoridad principal aquí en San Francisco del equipo de los indios, a todos los amantes del baloncesto, a motivos ajenos a su voluntad. No le permitieron estar con nosotros en la tarde de hoy, trabajando algunos ajustes, más bien del propio torneo en la ciudad de Santo Domingo, con el presidente del comité organizador, el propio licenciado Manuel Trinidad. Entonces, son de las cosas que tras cámara no se ven, pero son los empujes que necesitan este tipo de eventos para poder realizarse con éxito como estamos diseñándolo. Hemos diagramado el desarrollo a cumplir en el día de hoy. Recuerden ustedes, hace ya unos dos años, dos temporadas, habíamos realizado un acuerdo con el equipo de los indios básquetbol club, organización que es la organización madre en lo que es el baloncesto profesional aquí en nuestra provincia, por qué no, el municipio Cabecera. Y es dirigida por nuestro gran amigo, el ingeniero Fabio Roja. Tenemos el placer de tenerle acá en esta tarde. Y ya un acuerdo firmado, ya dimos los toques finales y hoy vamos ya a materializarlo. Ya los equipos podrán estar reforzándose con cada uno de estos jugadores. Mi compañero Tony tiene el listado de los jugadores que estarán elegibles, que podrán ser elegidos por los diferentes delegados de los clubes. En el caso del Juan Pablo Duarte, vemos a Danilo Monegro. Tú conoces a Danilo. Claro que sí. Vamos a pedirle a nuestros camarógrafos allá que nos presenten, las distintas personalidades que nos acompañan, encabezando ahí esa comisión, el ingeniero Fabio Rojas. Como ya tú señalabas, agradecer a cada uno de ellos porque van a tener, ¿verdad? La oportunidad de elegir. Así es. En el caso del Club Santa Ana, nos acompaña el licenciado Luis Miguel Lara, otro gran trabajador de baloncesto ahora con la chaqueta de Santa Ana. Al centro de ellos está Fabio, lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Y a la izquierda de Fabio está Ramón Herrera, representante del Club Máximo Gómez. Fue su campeón en el torneo pasado frente al Club Santa Ana y también estuvo celebrando en lo que fue el finalizado torneo interbarrial de... culminó en esta versión 2019. Ahí está Danilo Jerez, joven dirigente del Club Deportivo y Cultural San Martín. Otros delegados que están también aquí acompañándonos. Ahorita vamos a hacer... Vamos a pedirle que nos enfoquen a Danilo, claro, que no lo vieron. Que no lo, que en la primera oportunidad. Así es. Danilo ahí representando... También de profesión, en mi caso, profesor. Sí, sí. De la área de ciencias naturales. Así es que nos acompaña y representación del Club Juan Pablo Duarte. Danilo Monegro también. O sea que ahí están los gerentes y dirigentes que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a conocer los listados. Aquí tenemos. En el caso de los indios, los jugadores que están elegibles, muchachos, para que mi compañero Tony García pueda hacer mención de ellos y así los amigos televidentes están al compás con nosotros. Bueno, jugadores del equipo de indios Basketball Club que están disponibles para este sorteo. Son Kelvin Fulcar, Lisandro Ricky Morla, Grant Ellis, Jensi Jiménez, Adonis López. Está también Gustavo Ángel Rivas, Steven Miró, Ricardo Suárez, Rafael Martínez y el nativo de la Romana, Jonathan Hodge. Ellos son los jugadores que estarían disponibles por parte del equipo indios Basketball Club para que los clubes participantes en este 31º torneo de baloncesto superior a Vaprodu 2019 puedan ya reforzarse y aumentar el nivel de dichos equipos. Una excelente iniciativa que le cae muy bien a todos los equipos porque pueden reforzarse con jugadores, ¿verdad? En este caso ya vemos ahí todos los que están disponibles por el equipo de indios. Isaías, por favor, recuérdale a la fanaticada cuál va a ser el orden de escogencia. Ya presentamos aquí a cada uno de los que tienen a su cargo elegir cómo se seleccionó el orden. Así es. Destacar que realmente dije al principio mientras realizaba la introducción de que hace ya unas dos temporadas nosotros veníamos materializando lo que era hoy, lo que se va a convertir en realidad y recuerdo muy bien esa tarde una sesión muy agotadora donde discutimos diferentes puntos. Se procedió a hacer la rifa. En esa oportunidad el club Juan Pablo Duarte salió victorioso por sorteo a elegir el primer lugar. Luego el club Santa Ana también sacó lo que sería la segunda oportunidad de tener un jugador de importancia. Propio lo hizo el club Máximo Gómez con el tercer puesto y cuarto lo hizo el club San Martín. Quinto lo hizo el club San Vicente en esa oportunidad que en esta oportunidad también 2019 ha pedido recesar del evento. Entonces en ese mismo orden están ellos sentados solamente que el ingeniero Rojas está presidiendo esa línea de honor en la tarde de hoy. Excelente y como tú señalas pues saludar a todos los dirigentes que también están ahí tras cámaras que vinieron a estar presente. Un abrazo para Rosanna que está aquí con nosotros también. ¿Está aquí Rosanna? Sí, Rosanna se integró. Rosanna, qué placer saludarte. Qué bueno que tú también te unes. Eres una gran dirigente la cual ha dado bastante por el baloncesto Franco Macorizano. Qué placer tenerte. Entonces, ¿algo más ustedes quieren agregar o escuchamos al ingeniero? Sí, vamos a permitir que el ingeniero Fabio Rojas pues nos haga un preámbulo y a propósito saludar al ingeniero porque ya se acerca también la LNB. Así es. Estamos contentos con eso. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido a Fiebre Deportiva. Agradecer a todos la convocatoria y la preparación de este evento y sobre todo felicitada a este comité ejecutivo y a los clubes que... Gracias. Ok, vamos entonces a escuchar a Fabio nueva vez para que nos ilustre. Buenas tardes y decíamos que agradecer ante todo a la... a esta asociación, al comité ejecutivo que preside Héctor Castillo y a los clubes que después de dos años, como bien señalaba Isaías, pues ya han podido hacer realidad este acuerdo que hoy da como resultado este draft. El motivo del draft, pues ya Isaías lo desplegó, lo explicó muy exactamente, muy preciso. Gracias. Mejora el nivel del torneo, pero también veámoslo de la otra cara de la moneda. Los indios agradecen, y es nuestro deber hacerlo, el que al accionar a esos muchachos en el torneo local, que es el torneo donde nace el fervor y la guerra interna deportivamente, hablando del baloncesto local, pues se favorecen con la presencia de sus jugadores. La clave para esto fue elegir jugadores, reseñar en esa lista jugadores con la ayuda de la dirección técnica de David Díaz, pues jugadores que no fueran de primer cartel, para, por asuntos de costos y por asuntos de que lo más importante es que todos se favorezcan los clubes, pero también el propio atleta en desarrollarse al expresar su técnica de juego en la cancha. De verdad que nos sentimos muy satisfechos y nos prestamos ayer en una reunión en que participamos, encabezada por Héctor Castillo, a hacer cualquier mediación que tuviésemos que hacer con cualquiera de estos encartados en esa lista. Así que, gracias Isaías, en nombre del comité organizador que tú representas, a la dirección técnica también, y por qué no, permíteme saludar a mi querida Yira, que aunque la vemos por televisión, pero personalmente se nos hace muy difícil. Gracias, ingeniero. Bueno, pues quiero aprovechar para saludar a Ariel Núñez, que se integra con nosotros también. Ariel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Yira, buenas tardes a todos los fieles televidentes de este espacio Fibre Deportiva, y como hoy, ya algo especial con respecto a lo que es el draft del próximo torneo superior con refuerzos que inicia este 24 de julio, y una innovación felicitar a BAPRODU por esta iniciación, este inicio de este draft, y algo que todo el mundo esperaba, la inclusión de los jugadores de los indios, que ese proyecto hace años, que mucha gente anhelaba ver estos muchachos ya participando, integrándose más a lo que es la comunidad, a lo que es la ciudad, San Francisco de Macorís, porque acuérdate que hay muchos jóvenes que no tienen esa gran oportunidad de jugar a ese nivel, entonces ya aquí en un torneo superior, tú lo vas a ver más desplegado, con más tiempo en cancha, y uno se identifica. Acuérdate que los equipos, uno es de los equipos, pero siempre uno se identifica más con un jugador y esas cosas, entonces agradecer a los indios y tanto a la Asociación de Baloncesto por este gran, magnífico proyecto que es el draft de los jugadores nativos de los indios. Claro, que sin duda los fortalece. Pues, ¿qué les parece si de inmediato, Isaías, vamos entonces a proceder con las escogencias? Vamos a, antes de proceder, quiero destacar aquí que el evento, es una primicia, el evento tiene una especial dedicatoria al licenciado Danilo Díaz, ministro de Deporte, y ya me lo acaban de confirmar ahora mismo, que era de los trabajos que está haciendo la dirigencia y comité organizador de este evento. Excelente decisión. Entonces, ya tenemos la dedicación al ministro Danilo Díaz, estará con nosotros en la gala, estará con nosotros el día inaugural y acompañándonos ya en el desarrollo del evento. También destacar que se juega la Copa Indio Basketball Club del Grupo Rizé, siempre es un tradicional aporte el cual realiza la familia Rizé para la fiesta, es la fiesta deportiva, el baloncesto nuestro, como el equipo de los indios. Ya sí, vamos a darle la oportunidad al club Juan Pablo Duarte, en la persona de Danilo Monegro, para que elija el primer jugador del equipo de los indios. Antes de eso, Danilo, por favor, vamos a pedir allá al Control Master que nos ponga el listado de los jugadores, que están disponibles para ser elegidos, para que así el público pueda ver, y entonces, Danilo, que nos confirme cuál es la primera escogencia para el club Juan Pablo Duarte. Ahí están en pantalla, vamos a escuchar a Danilo. Muy buenas tardes para todos los presentes. Antes de elegir a nuestro jugador, queremos aprovechar la oportunidad para saludar a esa gran teleaudiencia que sigue este programa, particularmente a los seguidores del baloncesto y muy, muy especialmente a esa gran fanaticada del glorioso club Juan Pablo Duarte. A nosotros, después de reunirnos con todo el cuerpo técnico que nos acompañará en el torneo superior, con la gerencia y con nuestra junta directiva que encabeza el señor Roto Conso, no hemos descantado por elegir a un jugador que tiene experiencia ya en nuestra liga, que ha sido refuerzo en múltiples ocasiones con clubes hermanos en nuestro torneo. Un muchacho jugador posición 3, atleta oriundo de Villatapia, pero con sabor a San Francisco porque se formó aquí, Juan Rafael Martínez. Bueno, ahí está la primera escogencia, muchachos. El equipo del club Juan Pablo Duarte elige a un jugador veterano como lo es Rafael Martínez, cariñosamente la boita. Bueno, ponderando precisamente a Ariel esta escogencia, podemos decir que ellos escogen a un jugador bastante experimentado, un jugador ya con mucha experiencia a nivel de San Francisco, a nivel nacional también con el equipo de los indios, y es de los jugadores que ha logrado ver acción con este conjunto de primera división, y como ya para nadie es un secreto, todo el mundo sabe el nivel de juego que ha experimentado Rafael Martínez. Una buena escogencia del equipo del Duarte, tanto Danilo Monegro como muchos directivos del club Juan Pablo Duarte. Este jovencito cuando era, apenas tenía 16, 17 años, ya Rafael Martínez la boita, ya estaba practicando en la zona. Una vez en la academia que tenía el ingeniero Fabio Roja hace 10 años, Fabio, ¿cuánto hace? Hace la próxima. Academia de altos rendimientos. Sí, ya Rafael Martínez, su inicio empieza ahí con la mano también de Danilo Monegro, y es una escogencia que creo que le llega de la mano, porque a la ausencia de Johnny Peralta, el club Juan Pablo Duarte necesita un canastero, y quiero hablarte de la boita que sin duda, donde quiera que va, es un tipo que encesta la bola, y un tipo también que defiende, una buena escogencia para mí, la del club Juan Pablo Duarte. Ahí está. Vamos a darle la oportunidad al club Santa Ana, que tiene el segundo puesto a escoger el jugador de los indios. Los Mameyes. Muy buenas tardes, primeramente darle las gracias a ustedes por hacernos los presentes aquí. Nosotros elegiremos a Kelvin Furcal, un jugador de 6-4 de estatura, se desempeña en la posición 3-4, defiende muy bien el aro, está jugando en el Varias, a un gran nivel, y creo que va a aportar mucho a nuestro equipo con su estatura. Bueno, Kelvin Furcal, si usted no tuvo tiempo a lo mejor de verlo en tanta participación con el equipo de los indios, y ya usted escuchó a Luis Miguel, está jugando con el Varias, y lo va a ver aquí con más tiempo, con el combinado de Santa Ana, actuales campeones del torneo superior, y creo que es una gran escogencia para ellos más, que puede desempeñarse en ambas posiciones, porque ahora mismo el baloncesto, como decía el dirigente Danilo Javier, en una intervención que lo llevamos a Baproductv, los europeos han enseñado que el baloncetista tiene que ser versátil, y no quedarse estático en una sola posición. Así es, este muchacho Furcal, está jugando en el Varias, allá en la capital, también juega a nivel de la zona de Villatapia, también con muchas condiciones, creo que también, otra buena escogencia del equipo del Club Santa Ana, que es la debilidad que ha tenido en los últimos tiempos, donde no tienen una persona defensiva, que defiende el aro, y creo que este muchacho, con un buen salto que tiene, estará haciendo el trabajo con el combinado Mamey. Sin duda alguna, un salto vertical excepcional, el de Kevin, pertenece al equipo, creo que en los años venideros, será una de las grandes figuras para el equipo de los indios de San Francisco. Restan dos oportunidades más, en esta oportunidad ya le toca el turno al Club Máximo Gómez, en la persona de Ramón Herrera. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad y la suerte de coger el tercer en el drag. Nosotros tenemos un compromiso con nuestra variada, de devolverle la corona. ¿Cómo? Y mi amigo Junior, que sepa, nosotros somos los yanquis del torneo superior. ¡Oh! ¡Eso está grabado, mi amor! Mira, el baloceto moderno se ha beneficiado del juego europeo, que es un juego de transición. ¿Qué pasa? Nosotros y el cuerpo técnico evaluamos, que si nosotros queremos resultados, tenemos que seguir ese juego de transición. Por eso nos decidimos, por un jugador como Jensi Jiménez, que nos va a dar, junto a Deblea Gramonte y el otro grupo de atletas que nosotros tenemos, un juego divertido, que es lo que nosotros queremos. Pero nosotros pensamos, que la persona o el jugador que nosotros necesitábamos para ser campeón era Jensi Jiménez. ¡Qué bien! Excelente cogencia para el Club Máximo Gómez. Que suma a Jensi Jiménez, un jovencito que pertenece a la provincia de Samaná. También muestras una excelente credenciales. Bueno, buenas condiciones. Lo pudimos ver en diferentes oportunidades que le otorgó el equipo de Indios y él está tratando de aprovechar al máximo y quería estar en este torneo, participar en esta oportunidad. Bueno, un buen desplazamiento para llegar al aro, una buena habilidad. Muestra este muchacho también un excelente tiro exterior con el que cuenta. Creo que es una excelente escogencia para que así el equipo azul pueda desarrollar un juego divertido, un juego tipo espectáculo. Foguoso, como a ellos les gusta. Así es, como quiere brindarlo Ramón Herrera y el equipo de Máximo Gómez. Entonces, las tres escogencias son las siguientes. Rafael Martínez con el Juan Pablo Duarte. El conjunto de Santa Ana optó por Kelvin Furcal y el conjunto de Máximo Gómez hasta el momento con Jensi Jiménez. Nos queda un turno. Es para Danilo Javier Jerez, quien va a fungir ahora como manager del equipo blanco, el equipo de San Martín. Se nos fueron adelante. Danilo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludando a cada uno de ustedes, también a los dirigentes aquí presentes y al público televidente y además a la variada del Club San Martín, que es una de las variadas más importantes y grandes y tradicionales de este superior. Nosotros como Club San Martín tenemos deficiencia realmente en el material nativo, en la parte interna, por lo cual nosotros hemos tratado y hemos estudiado muchas opciones sobre este draft. Además de tener el pick número 4, que es el pick realmente más difícil, ya que tenemos que ver con las predicciones de quién tomará a cada equipo, hemos decidido tomar a Gustavo Ángel Rivas, un jugador que fue revelación en el torneo de Santiago con el Cruz Amejín, jugador alto, bien versátil, corre bien la cancha y es un jugador que a nosotros realmente nos ayudará mucho en los rebotes, tanto ofensivos como defensivos. Y en el juego del equipo, que ya debido a su atleticismo. Bueno, ahí está Gustavo Ángel Rivas. Bueno, han tomado a un jugador de estatura, que era la necesidad. Háblame un poquito más sobre eso. Bueno, Gustavo Rivas jugó con el equipo de Sameji en Santiago. Ese joven mostró una excelente credencial. Fue excelente lo que ese muchacho hizo. Él es origino de Dajabón, si mal no recuerdo. Estuvo con el Varia en la primera oportunidad como su 25, lo elegió Alberto. Luego llega Reimer, el jovencito armador. Pero este joven solamente tiene 23 años de edad. Tiene 6, 7 de estatura. Y como decía Danilo, vemos el material nativo de San Martín. Él va a venir a ayudar a San Martín en la parte de la pintura. Que es el dolor de cabeza ya en los diferentes años. Ariel Núñez, ya estas cuatro primeras escogencias del equipo de los indios. Entonces, precisamente, quisiéramos una ponderación tuya en base generalizada. Bueno, es algo que, como decíamos al principio, los equipos se han fortalecido. Ambos han buscado lo que necesitaban. Creo que las gerencias de ambos equipos, tanto con los dirigentes, han trabajado. Hicieron su tarea. Sí, no estuvieron sentados. Estuvieron analizando qué es lo que necesitan. Cuando vea a Juan Pablo Duarte, buscó las piezas que necesitaban. Santa Ana también. Máximo Gómez, ese muchacho, Jensi, un canatero, junto a Deblea Gramonte. A Luis Nelson Ferreira. Creo que va a ser algo sensacional en lo que ese equipo de Máximo Gómez y San Martín, que tiene su debilidad en lo que es la parte baja, la parte de la pintura. También adquirió lo que necesitaba. Creo que los gerentes, felicitar a los gerentes y a los dirigentes de cada equipo, porque no se durmieron. Trabajaron. No fue algo que vinieron aquí a inventar. Y fue algo que los felicito nuevamente. Felicidades. Bueno, pues agradecer a nuestros patrocinadores para entonces continuar con el draft de los jugadores del equipo de San Vicente. Agradecer con este draft, ya recapitulando las escogencias de los jugadores de Indios. El equipo del Duarte escoge a Rafael Martínez La Boita, Santa Ana lo hace con Kevin Fulcan, Máximo Gómez elige a Jensi Jiménez y San Martín a Gustavo Rivas. Entonces ahora, muchachos, vamos con el siguiente draft, que es de los jugadores del Club San Vicente, que este año recesan el torneo de baloncesto superior. Muy bien, entonces vamos a explicar, ojalá el señor director pueda ayudarnos y proyectar en la pantalla de la televisión, el orden que cambia, ahora varía, porque los equipos no eligen de la manera como lo hicieron para este draft de los Indios. Explicamos anteriormente que este draft fue vía sorteo. Esta escogencia con los jugadores nativos fue por el orden que los equipos alcanzaron en la forma de eliminar el año pasado. En el caso de Santa Ana, que fue el equipo campeón, estará eligiendo en el último puesto. En el caso de Máximo Gómez, que fue el subcampeón, estará eligiendo posterior a Santa Ana. Y así sucesivamente, entonces, inicia el Club San Martín con la escogencia del dirigente Danilo Monegro. Danilo Javier. Danilo Jerez. Sí. Jerez. En esta oportunidad, en esta oportunidad del draft de San Vicente de Paúl, el Club San Martín se ha decantado por el jugador de mayor talento en la fila del Club San Vicente de Paúl, quien es Eddie Guizarri, para reforzar nuestra posición de armador, junto con Carlos Taveras y Steven Tejada y el Topito, que están en esa posición. Y nos hemos decantado por él, debido a que nosotros lo consideramos, tanto la de gerencia como yo, que es uno de los jugadores más talentosos de San Francisco de Macorís. Y por eso nos decantamos por Eddie Guizarri para la primera escogencia. Danilo, y voy a entrar ahí con la... Déjame ponerme el chip de cronista deportivo aquí, entonces. Danilo, ¿y no consideran que hay un exceso ahí de armadores? Realmente no. Realmente sabe que esta liga realmente adolece de armadores. Y tener un buen grupo, que se puedan ir en consenso, tener, Eddie, un buen descanso con los demás compañeros, eso es lo más importante. Pero míralo ahí, ya lo tenemos preparado y todo. Pero bien, pero bien. Eso es producción. Oye, me parece que está mal. No, no, en serio, de verdad, felicidades, porque la posición uno nunca está de más tenerla. Aunque por más que digan que sobren, pero creo que es una excelente escogencia. Ariel, bueno, Eddie Guizarri para el Club San Martín. Así es, Eddie, ya, como tú decías. Varios muchachos de la misma posición, pero cuando se habla de ese draft, mejor, para mí la mejor pieza que tiene ese draft es Eddie Guizarri. Sin quitarle mérito a ninguno de los muchachos, pero Eddie ya lo demostró en el barrial, lo ha demostrado en los torneos anteriores. Creo que para hacer el primer pick está muy bien. Bueno, pues vamos a ver si allá los muchachos en el máster nos ayudan con el gráfico que tiene el orden de escogencia. Ya entonces ellos tenían preparada esa foto con Eddie y ya, como tú dices, eso estaba hablado. Y muy bien por el Club San Martín. Entonces, Ingeniero Isaias, vámonos con el orden de escogencia, el equipo que va a elegir ahora. Así es. Bueno, le toca la oportunidad al Club Juan Pablo Duarte y ahora sí tiene la palabra Danilo Monegro. Sí, bueno, en esta ocasión nosotros vamos a elegir un jugador de posición 4-3 que vendrá a cubrir esa parte para darle su descanso a Cristian Herrera y los demás muchachos de esa posición. Bueno, Leder Nín Tejada. Excelente. Muy bueno. Leder Nín Tejada. Por el Club Juan Pablo Duarte. Tremendo talento. Fue drafteado también en el torneo barrial con el equipo de Pueblo Nuevo. Ahí está la imagen. El Duarte también se preparó. Y también ha realizado un gran trabajo el conjunto del Juan Pablo Duarte. Y ahí pueden observar los amigos televidentes, Ariel, el jugador que ha sido seleccionado en esta oportunidad. Un jugador que explota, Ariel, prácticamente de un día para otro, donde no teníamos conocimiento de que venía arrastrándose de una categoría infantil que vino subiendo. Este muchacho que practicaba béisbol y que recibió una firma de una organización ya de grandes ligas y luego deja por completo el béisbol. Se pone a jugar baloncesto y mira qué posición más importante asume donde esta es una liga donde los jugadores altos siempre son necesarios. Claro que sí. Y explosivo. A mí me gustó mucho ver el desarrollo y el desenvolvimiento en este pasado torneo barrial. Vamos entonces con el siguiente club que va a elegir. El combinado de Máximo Gómez que son los subcampeones en la persona de Ramón Herrera. Vamos a ver entonces con qué jugador nos sorprende la parte alta de la ciudad. Sí, mira, nosotros tenemos, nosotros vamos a rellenar nuestro equipo. En el sentido, no por el jugador, sino nosotros vinimos a este draft a complementar lo poco que nos hacía falta. Y nosotros pensamos que Fidel Álvarez no puede hacer back-up que nosotros necesitamos con Linenson Ferreira. Pensamos que el jugador es ideal para suplirnos esa necesidad. Excelente jugador para la posición 5 que puede hacer un buen back-up, como ya tú mencionas. Y no sobre todo por la estatura de Fidel, sino de que puede utilizar su físico para en algún momento, tanto defensiva u ofensivamente, él poder producir. Así es, bueno, entonces Ariel. Bueno, Fidel que viene de hacer un tremendo año, el torneo barrial, ya cuando todo el mundo ya esperaba que Fidel se retirara. Este año tuvo, fue uno de los grandes más dominantes que tuvo el torneo barrial. Y ya como dice Ramón, para sustituir un par de minutos a Luis Nelson Ferreira, creo que Fidel es una pieza clave. Y sorprendió a todo el mundo porque quizás nadie sabía que Fidel iba a ser escogido a un tercer pick de este draft de nativo del club San Vicente de Faul. Por lo menos en primera ronda. En primera ronda, me sorprendió a mí. A todos. A todos. A todos. Pero felicidades a Fidel. Y sé que Fidel tendrá un año bueno, porque ya lo demostró ahí en el barrial. Y felicidades al club Máximo Gómez. Bueno, pues por último, vámonos, ingeniero, con el Club Santa Ana, entonces. Correcto. La oportunidad para los campeones del recién o finalizado torneo, el Club Santa Ana. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer el complemento de la posición uno. Tenemos a Richard Ortega Jr. Juventud. Lo vamos a traerle un poco de veteranía. Nosotros vamos a seleccionar a José Luis Minaya, Lolo. Excelente. José Luis Lolo Minaya, todo el tiempo una insignia del Club San Martín en sus inicios. Hasta un trayecto largo. Luego entonces pasa en una transacción que envía a Manuel Antigua, el Topito, al Combinado Blanco. Y entonces lo envían a San Vicente. Por mucho tiempo, pero mucha gente, no sé si era ideal, cuando vio a Lolo con el uniforme amarillo de San Vicente en ese momento. El Topito. Y ver el Topito con él en San Martín, como que uno se sentía extraño, pero ahora lo vamos a ver entonces con el equipo de Santa Ana en esta temporada. Ya había participado él con el Club Santa Ana en un momento, en el superior. Yo creo que Lolo, una pieza para sustituir y como decía Luis Miguel, para darle un poquito de respaldo a esa posición número uno. Posición uno. José Luis Minaya, que también es un canastero. Aparte de la posición de ser un armador, también es un canastero de esta liga de los torneos superiores, torneos barriales. Buenas cogencias de José Luis Minaya. Bueno, pues entonces seguimos, ingeniero. Entonces, ahora se invierten las cosas. Ya quien tomó ahorita segundo tendrá la oportunidad de tomar primero. En el caso del Club Juan Pablo Duarte. Y le pedimos a los muchachos ya no ser un poquito más específicos y directos al jugador. Por cuestiones de tiempo, saben que tenemos compromiso con los patrocinadores hoy en el programa. Bueno, nosotros vamos a tomar ahora al joven jugador, Anthony Soriano. Muy bien, otra elección importante para el jugador Juan Pablo Duarte. Anthony Soriano, el combinado de guerreros de los Ríos en el Bajía. Vamos con Luis Miguel Laga. Nosotros vamos a elegir al muchacho de Castillos. No me recuerdo el nombre. Vamos a proyectarle, por favor, señor director. Daniel, el listado. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Se van con Christopher Moronta. Entonces, vamos a ver el equipo de Máximo Gómez. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez no está en el listado, pero sí es parte. Y jugó con el equipo de Pueblo Nuevo en el barrial. Correcto. Nosotros elegimos al jugador de Castillo, Daniel Rivas. Daniel Frías. Daniel Frías. Daniel Frías. Daniel Frías. Daniel Frías. Qué bueno la integración de los municipios y que ellos puedan, que sus atletas puedan ver acción en el baloncesto local aquí en San Francisco. Si es necesario otras rondas. Van a seguir escogiendo. Preguntamos a los equipos. En el caso de que todavía restan unos jugadores disponibles, vamos a preguntarle al equipo que le corresponde primero. En el caso de Máximo Gómez. Máximo Gómez. ¿Estaría en la disposición de elegir otro jugador? Sí. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a ver. Rafi Delvis. Polanco. Rafi Delvis. ¿Rafi Delvis? ¿Estará disponible, Rafi, para jugar? Eso. ¿Para venir? Hay que gestionar. Eso lo gestionaremos. Ok, perfecto. Bueno, Rafi Delvis, una pieza bastante apetecible. No, o sea, todo el mundo quisiera tener jugadores de actitud y que produzcan, como ya habíamos dicho, nosotros elegiríamos, vamos a elegir al nobel jugador Claudio Ortega. Claudio Ortega, un producto original de San Martín, luego pasa al equipo de San Vicente en unas negociaciones ahí que yo mismo no entendí, pero vamos aquí, pero está de vuelta ahí en el Comitado Blanco. Bueno, San Martín entonces escoge a Claudio Ortega. Luis Miguel Lara. Yandel de la Cruz. Frandel. Frandel de la Cruz. De la Cruz con Santa Ana y el Juan Pablo Duarte. Vamos a ver al profesor Danilo Monero. Jonathan, Jonathan Álvarez. Jonathan Álvarez. Jonathan Álvarez. Bueno, pues, la mayoría ha sido elegida ya prácticamente. Vamos entonces a ver si los equipos quieren seguir eligiendo. Exacto. Todavía quedan varios jugadores disponibles. O si ya entonces es suficiente. Sí, sí, es rey. Bueno. Yo creo que lo mejor de lo mejor ya está escogido. Claro que sí. Bueno, entonces. Ya tres rondas de cuatro jugadores. Creo que sí que ya están bastante cargadas las plantillas para esta edición 2019 dedicada al ministro de Deporte, licenciado Danilo Díaz. Nosotros nos vamos a una pausa comercial porque tenemos que cumplir con los patrocinadores. A ustedes mantenga la sintonía. Entonces, cuando regresemos, hacemos un breve análisis de lo que ha sucedido esta tarde. Agradecer a cada uno de los dirigentes, al ingeniero Fabio Roja por acompañarnos, a todos los que están tras bastidores también de los diferentes clubes que vinieron a acompañarnos en esta tarde. Cuando regresemos, venimos con más detalles del draft que se acaba de realizar, tanto de jugadores de indios como del club San Vicente, que este año recesa en el torneo de baloncesto superior. Regresamos en breve. Usted mantenga la sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!